Bove Ahí está Ahí está Qué chiquita Ah, no decía boga, era bagre Barsap Desconfío que era boga Bueno, devolvé esto porque no me gusta comer estas cosas Son bagrecitos nomás Como ya lo decía Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está la calle más grande Este más grande que de hace rato No sabemos que se mete entre los palos Pero ahí está bolo no, está el trapal no sé si es de boda, pero es más grande un palo un palo, una línea pero en algo está por eso no puede traer una línea vamos una línea está ahí ¿tienes algo para cortar? ¿tienes algo para cortar? chulo sacala de acá no nos sale voy a armar esta cañita para probar acá voy a armar la otra, es más grande, es más incómodo para tirar esta es ideal para este lugarcito tiene poco lugar para revolver, para apararte así que vamos a probar la caña nueva voy a probar con sábalo, porque el corazón preparado no me está funcionando así que capaz con este sí, tengamos suerte me voy a probar al frente con pedazo de mojar, a ver si si tengo más suerte ya no está picando nada no está picando nada voy a probar lo voy a probar voy a probar digo, para la bolsa legaryen es muy importante voy a probar solo no va a probar la caña es tanIC bajaco sincate sincate está muy difícil tiene que ramear no sé si lo puedes subir no sé si es Bueno, de aquí vamos a intentar, a ver si sale algo. Voy a probar con un pedacito de mojar. Voy a probar con un pedacito de mojar. Es que hoy va a salir todo esto, bagresito, sapo nomás. Vamos a devolverlo. Voy a probar con un pedacito de mojar. Voy a probar con un pedacito de mojar. Voy a probar con un pedacito. Voy a probar con un pedacito de mojar. 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 Otra vez. Voy a probar con un pedacito de mojar. Voy a probar con un pedacito de mojar. Voy a probar con un pedacito de mojar.